¡Sus hijos! Con Gina y Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Soy Gina Ibarra. Son las 3 de la tarde con 2 minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes, abriendo la conversación en Grupo Fórmula. Y bueno, pues estamos aquí para acompañarnos y para hablar de lo que todos los medios están hablando. El día de hoy están aquí conmigo dos técnicos de urgencias médicas. Estuvieron ayer como rescatistas en el Tecnológico de Monterrey. Vamos a platicar con ellos. También al rato nos enlazaremos con Tony Gallardo y hablaremos sobre cómo manejar estas crisis en los niños. Que muchos desafortunadamente ayer estuve mensajeándome con muchas mamás y papás en la noche que sus hijos estaban llorando, que no podían dormir, que estaban muy asustados, que hubiera réplicas, que fueran a morirse. Incluso había pequeñitos. Y creo que es muy importante hablar de estos temas porque como papás sabemos que somos la columna vertebral de nuestros hijos. Y será muy importante que estemos firmes y que les demos ese apoyo emocional que hoy ellos tanto necesitan. También hablaremos con Billy Jack al rato. Muchos me han preguntado sobre estos centros de acopio para las mascotas, ¿no? Que también hay muchas mascotas damnificadas. Hablaremos un poquito. Tendremos, pues, información para todos ustedes. Quédense con nosotros. Y doy gracias a Dios de estar aquí y poder abrir este micrófono para estar con ustedes. Y agradezco también a todas las personas que están en sintonía y que están bien junto con todas sus familias. Así que, bueno, pues, empezamos. Les presento a Omar Delgadillo. Él es técnico en urgencias médicas. Y como les dije ayer, estuvo él en el TEC de Monterrey ayudando a, pues, con los, a todos los damnificados que hubo, hubo muertos desafortunadamente. Y ahorita platicaremos con él. Y a Jimena Herrera, también técnica en urgencias médicas y licenciada en enfermería y obstetricia. Te saludo primero, Omar. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Jimena, ¿cómo estás? Hola. Y justamente ayer, ¿qué coincidencias de la vida? Íbamos a tener un programa contigo. Así es. Que nos hablamos, estábamos programados para hablar sobre qué hacer ahora. 19 de septiembre, un día que no se nos va a olvidar a los mexicanos. Así es. ¿Qué probabilidad hay en la vida que esto se repita el mismo día? Creo que muy baja. Bastante baja y además, después sí, todo un simulacro. O sea, prácticamente fue como que el ensayo para saber qué íbamos a hacer en el momento. Y nos dimos cuenta que realmente nos hace falta mucha preparación. Mucha preparación y comentamos antes de entrar aquí al programa, Omar, que durante el simulacro se actuó de una manera y a la hora de la hora se actuó de otra manera. Porque en el simulacro todo mundo sabíamos que iba a haber un simulacro. No había pánico, había gente que incluso lo toma bromas, empuja, no lo toma tan en serio. Y a la hora de la hora, cuando sí fue la de beberás, mucha gente con crisis nerviosa y sin saber qué hacer. Exacto. Y brincando bardas y brincándose por donde salía. Y lo importante aquí, Gina, es considerar lo que hablábamos en algún momento. La parte de que la gente no tiene esa visión a lo mejor de peligro y lo único que quiere es salir. Pero realmente, ¿qué tan seguro es salir? Si tú no sabes a qué área vas a salir y a qué te vas a enfrentar afuera, a veces es mucho mejor quedarse dentro. Pero tienes que saber cómo quedarte dentro. No nada más es, me paro aquí al centro o me meto debajo de la mesa, que tampoco ya es... Se sabe. Lo que pasa es que lo que aprendimos en el 85 a lo que hoy se está mandando en redes sociales es muy diferente. Y yo se lo comentaba porque a nosotros nos sucedió a mi equipo y a mí en un edificio cercano aquí a las instalaciones de Grupo Fórmula, que son temporales porque estamos en remodelación. Y entonces nos fuimos a un edificio aquí junto, estábamos trabajando. Y a mí lo primero que se me vino a la mente era, métete abajo del arco de una puerta. Y después de ver todos los chats y todo, que te dicen, no, es que lo peor que puedes hacer es ponerte abajo de un arco, que es lo que se decía en ese entonces, es cuando dices, no, pues actúe re mal. O sea, no supe qué hacer en ese momento. Pero fue lo primero que se te ocurrió. Sí me acordé del triángulo, pero dije, el escritorio está muy chiquito y entonces como que para cómo te acomodas. Así es. Y ahí, fíjate que lo más importante es que uno logre ubicar exactamente cuál es o entender qué es el triángulo de la vida. Porque dices, bueno, me voy a donde quiera que ya se genere un triángulo, pero no siempre es el mejor lugar. Tiene que ser donde, como comentábamos, donde hay columnas, donde es la parte más fuerte del edificio lo que carga. Y debemos de tener a la mano, lo que mencionábamos también, una mochila de emergencia. ¿Que nadie carga la mochila de emergencia? El problema no es que no lo cargues, es que ni siquiera la tenemos. No tenemos considerado bien qué debe tener la mochila, cómo la debo armar, en qué áreas la debo de tener. Y así podríamos seguirnos hablando de un sinfín de cosas que no hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos ni la cultura ni estamos preparados realmente para enfrentar este tipo de cosas. En el 85 tú lo mencionas bien, no teníamos nada en materia de protección civil, no teníamos prácticamente cero de cómo enfrentar un sismo. Después de tantos años que han pasado de allá para acá, realmente nos damos cuenta que aún seguimos sin estar realmente preparados. ¿Por qué? Por esa mala cultura que tenemos de no me va a pasar nada, cuándo lo voy a vivir, eso pasa en otras partes del mundo, aquí no. Y el día que lo vivimos, todo el mundo corremos para todos lados. Sí, no hay una conciencia y no sabes si quedarte en el edificio o salir corriendo y más que ahora la alerta sísmica sonó en el preciso momento que ya estará el temblor. Pero aún, bueno, el terremoto hay que decirlo. Pero aún así, cuando empieza a sonar, mucha gente dice, ah, ¿será falsa alarma o habrá sido una equivocación y se les disparó sin querer? O sea, esos segundos que tienes vitales para salir o para hacer algo, para protegerte, no los tomamos en serio porque creemos que a lo mejor es una falsa alarma, como sucedió hace unas semanas. Y el problema cuál es? Que nadie nos dice que cuando escuchamos una alarma lo que tenemos que hacer es reaccionar. Siempre te dicen, espérate a ver qué es o qué realmente suceda. Pero no. Si estás en el centro comercial y suena la alarma contra incendios, ¿qué es lo primero que hacemos? Salte corriendo, ¿no? La gente se para. O sea, dice, a ver, ven un foquito, un estrobo prendido, escuchen el sonido, pero se quedan parados. Te esperas a ver qué hacen los demás. Exactamente. Dices, si yo veo que alguien corre, corro. Ahora, te lo pongo así. Si estás en una plaza, tienes a tus niños en el área de juegos, tú estás comiendo en el fast food. ¿Qué distancia puedes tener ahí? ¿Cinco, diez metros de tus hijos? Imagínate que en ese momento realmente sea una emergencia y viene la estampida de gente. Esos diez metros para ti van a ser eternos porque no vas a poder llegar con tu hijo. Claro. Entonces, no estamos acostumbrados. Yo escucho una alarma, me paro de inmediato. Si no fue, bueno, como quiera que sea, al menos ya me paré. Pero si me quedo a esperar a ver qué sucede, fue lo que ocurrió ayer. En el simulacro sonó la alarma, tuvimos ese espacio de movernos, de preparar todo, y de repente aquí, por la cercanía del epicentro, sonó la alarma y enseguida ya lo teníamos. Entonces, la gente reaccionó muy distinto. Se empieza a mover todo y todo el mundo se quiere salir. Donde nosotros estábamos, se cayó un transformador, una barda, parte de una barda colapsó, y la gente saliendo por ahí. Entonces, el riesgo eléctrico que tienes, el riesgo de un golpe... Brincando más que nada, bueno, brincando gente o causando más accidentes de lo que no debería pasar. Y reitero de que en México nos falta disciplina y tomar bien las cosas, porque no las tomamos en serio. No las tomamos en serio y no hay una conciencia. O sea, ayer que salíamos aquí de las instalaciones de Grupo Fórmula, me tocó tomar este deprimido, ese deprimido de mi squack, y hice fácil hora y media ahí, sin whatsapp ni nada, donde poderme comunicar con mi familia. Pero lo que más me llamó la atención es que gente fumando. Había un señor delante de mí que prendía cigarro tras cigarro. Y tú estás encerrada en ese puente, bueno, en ese desnivel, que es muy largo, porque les digo que estuve ahí como hora y media, hora 45 minutos, por el tránsito que se hizo, que ayer fue un caos, el... Todo el tránsito, perdón, el tránsito. Y veías a las personas fumando cuando lo primero que nos decían en los medios de comunicaciones puede haber fugas de gas, no prendan cerillos, no prendan cigarros, hay que tomar precauciones. Y creo que esta falta de conciencia de a mí no me va a pasar. Exacto. O esa irresponsabilidad de algo me voy a morir, creo que todavía sigue existiendo en algunos. Y que además lo generamos, ¿no? Se tiene la creencia de que fumar cigarros o esas personas que no presentan tal como crisis neurocomersivas, el cigarro te relaja, por eso la gente fuma, 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 pero no crea conciencia de qué riesgos puede haber después de un terremoto. A ver, díganme una cosa, ahorita las personas que están en unas zonas, porque ahorita estamos escuchando en noticias donde están varias estructuras que se están a punto de derrumbar, ¿hay peligro todavía de gas? ¿De que la gente todavía no prenda cigarros y cerillos? No, exactamente. Hay áreas o hay edificios que aún están, por ponerle un nombre de sentidos, por llamarlo así, o su estructura está debilitada, que lo que puede ocurrir es que alguna tubería de gas que no sea... Déjame ir a una pausa porque nos van a cortar, pero la indicación, no prendan todavía encendedores, cigarros, nada que puedan causar una explosión. Estamos haciendo una cobertura especial por el terremoto que sucedió el día de ayer, 19 de septiembre. Y bueno, seguimos con esta conversación y yo creo que muchos rescatistas, Omar, ya están cansados también, podremos decir que estos turnos llevan unos sin dormir, sin comer, y se necesita estar alerta en todos los sentidos para poder ayudar y no ponerse en riesgo. Así es. Creo que sería una parte importante. Es muy importante esta parte porque uno como rescatista a veces pierde noción de ti mismo, te estás tan preocupado por lo que se está haciendo por ayudar a la gente, que en algún momento pierdes noción hasta cuando ya te sientes bastante cansado, es cuando ya estás colapsando. Bueno, entramos con nuestros amigos de Facebook, creo que ya estaban con nosotros desde antes, pero bueno, no escucharon porque traía los audífonos y no había la oportunidad. Pero estamos platicando sobre este terremoto que sucedió ayer en la Ciudad de México y creo que es importante hablar sobre las medidas porque habrá que subrayar, y si lo quiero dejar bien marcado. Es imposible predecir que haya algún sismo, un terremoto, un temblor en ninguna parte del mundo. Es imposible predecirlo. Así es. Lo que sí se sabe es que hay réplicas. Y a mí me gustaría que habláramos de esto también, porque hay muchas estructuras que están dañadas y que las personas, algunas están enojadas porque no pueden entrar a sus casas y es entendible que se sientan así, pero Protección Civil está cuidando el bienestar y la vida de ellos. Y además, debemos entender esa parte. Sí, son nuestras cosas a fin de cuentas, cosas que nos han costado, pero no hay nada como la vida. Y en este caso, cuando hay un sismo tan grande como el que acabamos de vivir, no vemos la magnitud del daño que puede tener estructuralmente un edificio, una casa. Cuando nos indican que hay un edificio que no está en condiciones de estar ahí, debemos de hacer caso a las autoridades y buscar alguna otra alternativa. Como bien decíamos, no tienes a lo mejor ni siquiera la oportunidad de entrar por lo básico, tus papeles de identificación, lo que puedes ocupar al momento. Pero eso no es tan importante como tu propia vida. Entonces, sí es muy importante que se evalúen los daños estructurales o que cuando las autoridades llegan a evaluar esos daños y nos dicen, no puedes entrar, se va a escuchar feo, pero no te tienes que enojar. O sea, si te dijeron que ya no puedes entrar... Sí, sí, y sí hay que ser muy sensible en esta parte, porque creo que las personas que están fuera de casa, que desde ayer no pueden entrar, que tienen todas sus pertenencias, y yo escuchaba a Denise Merker decir algo muy importante, tu casa no solamente es tu techo, es tu identidad, son tus recuerdos, son tus cosas. Y el miedo a perder todo tu patrimonio por esta situación, creo que está invadiendo a muchas familias que se encuentran durmiendo en las calles. Entonces, creo que sería importante, sí, tener esta conciencia y esta sensibilidad también para todos los que están sufriendo. Y algo muy importante, en redes sociales he escuchado a mujeres, a personas decir, mi casa está disponible para todos los que quieran siempre y cuando sean rescatistas o damnificados. Hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos, porque sabemos que hay personas que se están aprovechando de esta situación y están entrando a casas a robar, incluso diciendo que son de protección civil, y ya se ponen en riesgo. Y fíjate que lo más importante es eso, debemos de tener muy claro que solo voy a ayudar en lo que puedo hacer y cómo lo puedo hacer. No puedo ofrecer más ayuda ya de lo normal. Como tú bien dices, si yo ofrezco mi casa abiertamente en alguna red social, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy exponiéndome a mí, a mi familia, a mis cosas. Entonces, yo creo que lo más importante aquí es decir, ¿quieres ayudar? Escucha las noticias, mantente informado de qué hace falta y en dónde. Estamos hablando con Omar Delgadillo, técnico en urgencias médicas, y también Jimena Herrera, técnico también en urgencias médicas y licenciada en enfermería y obstetricia. Ellos estuvieron ayer como rescatistas en el TEC de Monterrey. Y a mí me gustaría, Jimena, que nos platicaras un poquito sobre cómo está la organización. Ya ahorita ya no hay personas obligadas todavía en el TEC o todavía están... Hay muchos que ya están cansados. Me imagino que se están pidiendo relevos para ayudar a todos los damnificados. Jimena, ¿qué nos puedes compartir? Claro, siguen brigadas. Más que nada los topos, bomberos, están ahí todavía en los escombros. Obviamente, el transcurso de la noche y hoy en la mañana, uno se cansa. Entonces, piden ayuda o piden más voluntarios, piden manos para que vayan a ese sitio a ayudar. Y más que nada, a nosotros que somos paramédicos, nosotros debemos de hacer un triage. ¿Cuáles son los pacientes con mayor prioridad para llevarnos y atendernos? Atenderlos. Y más que nada, se le solicita a la gente que si puede llevar ahí mismo lo que están pidiendo, que son aguas, chocolates, bebidas, porque llega un punto en donde el cuerpo se cansa y pide... Energía. El chocolate es una de las cosas que se está pidiendo por esa razón, ¿no? Sí. Para que tengan... Y que les manden también... Hay mucha gente que está donando alimento, lo que es sándwiches, tortas y demás, pero hay veces que con el calor, el frío y demás, comienzan como a echarse a perder. Entonces, se recomienda a lo mejor barras energéticas, estas barras de alegría y demás, de amaranto. Amaranto. Que nos puede ayudar bastante a recuperar energía y que no es perecedero como está en el momento. Ahorita que venía yo aquí a las instalaciones de Grupo Fórmula, me dio mucho gusto ver muchos militares, muchos camionetas, muchos coches con chavos queriendo ayudar. Yo como mamá entiendo la preocupación que podemos tener de que tu hijo de 18, 20 años te diga, mamá, voy a ir a ayudar. Creo que es algo muy noble que se está viendo en los corazones de muchos mexicanos, pero no deja de preocuparnos a las mamás que puedan ponerse en una situación de riesgo porque no tienen la pericia. Exactamente. ¿Qué sucede en esos lugares? Obviamente, los topos son los que se meten a las estructuras para... Así es. Con sus binomios le dicen a los perros, ¿no? Así es. Que están con ellos. ¿Cómo ayudarían los chavos o la gente civil que está yendo? Aquí es muy importante que lo comentas y creo que nos debe de quedar claro a toda la población en general. Debo de ayudar en medida de mis conocimientos y mis capacidades. Sí, obviamente hacen falta manos, pero también hacen falta manos, decimos tanto los que saben mandar como los que saben obedecer. ¿Por qué? Porque en una situación de emergencia, y eso lo vivimos ayer después del sismo para controlar a la gente, la gente en una situación de crisis no sabe hacer caso. Y es muy importante el saber hacer caso en una situación de crisis. Hay mucha gente que se acerca a ayudar y te dicen, ¿en qué te ayudo? Y si quieren meter y quieren meterse junto con todos, y se hace una situación caótica. Ajá. ¿Qué necesitamos hacer si quiero ayudar? Buscar quién es el jefe o quién está a cargo y preguntarle qué necesitas, en qué te apoyamos. Porque hay veces que todo mundo quiere llegar, meter comida, meter agua, y ese lugar ya está saturado eso. Y hay otros lugares donde hace falta líquido. Pero hacen falta manos a lo mejor para estar pasando material, van a ayudar y no traen guantes especiales. Claro. Que he visto mucha gente... ¿Cómo tendrían que ir? Creo que este es un punto importante. Si van las personas y dicen, yo a ver, yo quiero ir porque ahorita tenemos que tomar en cuenta que muchos ya están muy cansados. Llevan desde ayer que no han dormido, muchos no han comido. Están emocionalmente, creo que para todos ha sido muy fuerte. Están colapsados. Y si estamos cansados emocionalmente, o sea, tristes de ver las noticias por televisión, imagínense los que están ahí y están viendo cómo están sacando a las personas heridas o muertas. Entonces, ese cansancio emocional, habrá que decirlo, que es muy importante. Por eso también hay psicólogos que están apoyando. Pero cuando se están haciendo estos relevos de los que se van a ir a descansar y los que están diciendo, yo voy a ir, tendría que ir con un tapabocas. ¿Qué tendrían que tomar? ¿Cuál sería el equipo necesario? Ajá. Es botas, regularmente botas. Si se fueran de casquillo mejor, ¿por qué? Porque pueden caer piedras o demás, rodar y lastimarlos. ¿Qué necesitan también? Guantes, al menos de carnaza. ¿Por qué? Porque estamos moviendo material donde me puedo cortar con algún alambre, con las piedras, vidrios y demás. Y hay que vacunarse, también es algo que están diciendo en las criterias de salud. Si llegas a lastimarse hay que vacunarse para evitar tétalos. Algún tipo de pantalón de mezclilla, no mayones, no shorts, no tenis. ¿Por qué? Porque vamos a una zona de desastre. No playeritas. ¿Por qué? ¿Qué genera una playera? Que te puedas lastimar los brazos en cualquier momento. Se recomienda playeras de manga larga. O incluso hay camisas como de mezclilla que te sirven bastante. Si es necesario que consideren los puntos de hidratación. Porque hay veces que uno empieza a sudar y no se da cuenta por estar trabajando. Y hasta que uno ya se siente bastante mal es cuando ya trae la deshidratación encima. Entonces hidratarse constantemente. ¿Cascos por si les cae algo? Porque hay estructuras que no están firmes y todavía está habiendo... Cascos y que de preferencia traigan barbiquejo. ¿Qué es un barbiquejo? Lo que nos fija el casco a la... Para que no se te caigas y te agachas. Exactamente. Así es. Y creo que sería el equipo básico que podremos llevar de seguridad. Algún tipo de mascarilla, cubrebocas. Eso no quiere decir que ustedes vayan a entrar. Claro, o sea, los topos son los encargados y hay ahí personal de la Cruz Roja, personal de protección civil. Especialistas en estructuras colapsadas. Los que van a ayudar, ¿a qué? Mueven escombros con las manos, reparten sándwiches. Van a ayudar. ¿Qué hace una persona civil que va a ayudar a estos lugares? Es lo que te comentaba, la importancia. Sí. Tienen que ir y presentarse con quien está a cargo. Él les va a indicar qué van a hacer. Si yo llevo nada más y sí venimos todos con palas y picos, pero resulta que esa área ya la analizaron y es de riesgo o la estructura puede colapsar, no tendríamos que estar cerca. Hay gente que, y lo vimos el día de ayer, gente que nada más estaba estorbando, y perdón que lo diga de esa forma, pero realmente solo se paran a mirar y se quedan muy cerquita del área que está en riesgo. Si esa área llega a colapsar o los edificios que ahorita han estado diciendo en las noticias que están en riesgo de colapsar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ok. Déjame dar esta información porque nos vamos a ir a una pausa comercial y quiero avisar que Grupo Fórmula es un centro de acopio aquí en la universidad y está recibiendo material de construcción para ayudar en edificios caídos, en esta tapa, tapabocas, pilas y lámparas. Aquí en Grupo Fórmula ya no estamos recibiendo comida, solo cosas para remover escombros, así que las personas que puedan venir a apoyar, estamos recibiéndolas aquí en Avenida Universidad 1273. Ánimo México que estamos de pie, muchos mexicanos alzando piedras, dando apoyo psicológico, increíble, increíble, se nos pone la piel chinita de ver a tanta gente colaborando y apoyando, de veras que México es grande y debemos de sentirnos muy orgullosos por ser mexicanos. Y creo que como padres tenemos una gran responsabilidad y por eso es importante saber cómo guiar a nuestros hijos y qué mejor manera que sabiendo cómo enfrentar estos momentos tan tristes de pérdidas humanas, de crisis, de información saturándonos y si como adultos nos cuesta trabajo, a los niños mucho más. Tony Gallardo, la tengo aquí en la línea, puedo hablar sobre este tema, creo que es importante saber cómo manejar esta crisis en nuestros pequeñitos que muchos no han podido dormir, que están llorando y que están sufriendo por el impacto de haber sentido ese terremoto el día de ayer. Tony Gallardo, ¿cómo estás mi Tony? ¿Cómo estás querida amiga? Pues saludándolos a todos, también emocionada por todo lo que se ve con la gente, el apoyo que estamos dando, todos unidos, la verdad es que sí es impresionante y motiva mucho a continuar en esta búsqueda de la gente y yo creo que también es una forma de enseñarles a nuestros niños esta forma de hacer empatía y de que podemos hacer algo siempre, ¿no? por los que están sufriendo o los que le están pasando mal. ¿Qué se puede hacer Tony? Ayer estuve incluso en la madrugada chateándome con muchas mamás que me hablaban y me decían que sus hijos no podían dormir, que estaban llorando, que se sentían muy mal y que no sabían cómo tomar esta situación. ¿Qué nos puedes apoyar Tony? Bueno, yo quisiera primero hacer énfasis en la importancia de validar las emociones de los niños. Muchas veces los papás, los adultos sentimos miedo de que ellos tengan miedo y inmediatamente quitamos la sensación o tratamos de quitar la sensación que están sintiendo diciéndoles que todo va a estar bien, que no va a ocurrir nada, como si nosotros pudiéramos ser como superhéroes y poder evitarles algún problema o los miedos. Aquí va a ser indispensable que permitan que sus hijos hablen de sus miedos, de su tristeza, que hagan preguntas, vamos a dejarlos hablar sin nosotros sentir miedo de lo que digan o de lo que pregunten. Nosotros también tendremos que expresar nuestro miedo, aunque seamos adultos, aunque sean hombres, papás, mamás, hablen de sus propios miedos, háganles saber que la están pasando mal, que están sintiendo cosas, porque los niños van a ser una referencia clara y van a sentirse validados y van a querer hablar más al respecto. Los podemos poner a pintar, a colorear, a hacer cosas. En la parte artística los niños o por la parte del juego pueden expresar muchas veces sus emociones. Entonces será buen momento de sacar colores, de sacar vamos a dibujar, vamos a expresarnos. Pueden hacer construcciones a lo mejor donde ellos se evoquen esta parte de los miedos que tengan o de lo que están viendo que se está repitiendo en las noticias. Otro punto importante será darles y brindarles. Si bien no les podemos decir que no va a pasar nada, porque ahorita estamos viviendo en esta situación, sí podemos decirles que estamos con ellos y que podemos organizar un plan interno de emergencia y que todos vamos a estar atentos para cuidarnos. Darles protección, seguir sus rutinas. Sé que ahorita están suspendidas las clases, pero tratemos de seguir rutinas en casa porque eso pone en orden mis emociones y me da seguridad. Entonces horarios para comer, horarios para jugar, horarios para a lo mejor hacer un poquito de tarea. Que vean que la vida continúa y eso no les provoque angustia o ansiedad. Pueden utilizar a lo mejor un objeto transicional. ¿A qué me refiero con un objeto transicional? Si ellos agarran una cobijita o un muñeco en particular y quieren dormir con él, está bien, denles el permiso de traer este juguete con ellos. Se está pidiendo que sí puedes donar a lo mejor un juguetito o algo a los niños, porque cuando los niños pierden sus cosas es que da esta sensación de inseguridad. Sabemos que está pasando esto en el DF, pero también en muchas partes de México. Si les podemos mandar un juguete a los niños y decir, ok, con esa intención de que, ok, recupere algo de lo perdido. Los adultos lo sentimos, si están perdiendo sus casas, sus objetos valiosos, sentimos esta necesidad de tener algo que nos refuerce, que pertenecemos a algún lado. Un juguete le puede servir muchísimo a un niño. Si lo dejamos jugar y expresarse por medio del juego, los niños pueden hacer cosas muy buenas en relación a sus emociones, a sacar todo lo que están sintiendo. Vamos a también darles esta parte de contención emocional y física. Si tu hijo llora, pues apriétalo, abrázalo, besupialo mucho. Es momento de sentir esta relación física. Si tú como papá también lo necesitas, permite que tu hijo se acerque, que te abrace, que te bese, que te diga que todo va a estar bien. Hay niños que uno les quiere platicar las cosas y de repente se nos pierden, ¿no? O sea, te vaden y tú quieres ponerte a explicar como una especialista a lo mejor en lo que está ocurriendo, quieres que entiendan. Los niños funcionan distintos a nosotros en cuanto a la relación del tiempo. Entonces, a veces en explicarles las cosas, ahorita no te quiere poner atención, no te agobies. Va a llegar el momento en el que él quiera hablar o que te haga preguntas. Otro punto importante, Gina, no darles más información de la que ellos pregunten. A veces nos extendemos de más. Ellos a lo mejor nada más quieren saber una o dos cosas. No te extiendas ahí. Quédate clarito en lo que él te está preguntando. Como repiten y repiten las noticias, estamos viendo escenas constantemente. Para ellos es como si estuviera ocurriendo otra vez. Si vuelven a oír la alarma sísmica, si ven que están sacando a una persona, si estás viendo las noticias con ellos, es bueno que les expliques que están repitiendo una escena de algo que ocurrió anteriormente, no que el evento sucede y sucede continuamente, porque eso sí les puede generar mucha angustia. Entonces, vamos a enfocarnos mucho en ser muy claros, en decirles cómo estamos viendo las cosas, por qué es necesario protegernos, por qué es necesario seguir las indicaciones que nos den las autoridades, que los temores y los miedos, bueno, son normales, que estamos viviendo un momento difícil y podemos involucrarlos, a lo mejor en esta parte de llevar cosas a la gente que necesita un centro de acopio. Creo que eso es importante, Tony, también involucrarlos para que ayuden a las personas y sientan que están haciendo algo, porque cuando sientes que no estás haciendo nada es cuando yo creo que también sientes más dolor. Tony, te agradezco mucho, dame un contacto. Claro, en arroba Tony Gallardo G y en el Facebook como Tony Gallardo estamos un grupo de psicólogos ahorita apoyando aquí en la zona de Linda Vista, totalmente gratuito, la gente que lo necesite nos puede localizar por donde están los edificios que están colapsando en este momento. Bueno, te mando un abrazo, Tony. Te mando muchas gracias. Entonces, cuídense mucho, mucha luz para todos. Mucha, mucha luz. Ya sin entradita, todo, nada más seguimos con nuestros amigos de Facebook Live para ya, nos faltan tres minutitos para acabar el programa y únicamente pues reafirmar lo que dice Tony, abrazar mucho a nuestros hijos, hablar con ellos, invitarlos a que nos apoyen, a ayudar a los demás, si tienen algún miedo que hablen de ellos, que dibujen, que cuenten cuentos, en fin, todo ese tipo de cosas los ayude a salir un poquito sobre esta emoción tan fuerte que hablamos todos. algo importante que mencionó Tony también y que debemos hacer, establecer un plan de atención a emergencias en familia. Realmente que los niños sepan cómo reaccionar, cómo actuar cuando se enfrenten a eso, si están solos con los abuelos en casa, si les toca a ellos en la escuela, si estamos como familia en una situación de crisis, que realmente el pequeño sepa qué hacer. ¿Qué nos toca como papás? Establecer ese plan de emergencias. Si no sé cómo, acercarnos con la gente que sabe que nos capaciten o nos orienten para en familia tener ese plan de emergencias. Y bueno, pues estamos alerta, vamos a seguir con la programación de Grupo Fórmula en esta cobertura especial. Están compañeros de noticias informando sobre todo esto en las diferentes estaciones hermanas de Grupo Fórmula para que todos estemos informados sobre lo que está sucediendo. Hasta el momento no se ha dicho si mañana van a haber clases o no, yo lo estaré publicando en mi Facebook o en mis redes sociales en el momento que lo sepa, pero hasta el momento seguimos sin clases el día de mañana. Nuestros hijos tendrán que tener sus rutinas normales para que lo vivan de una manera tranquila, pero sí es importante tomar estas medidas precautores y sobre todo porque Protección Civil está revisando todavía muchas estructuras que están dañadas y que... y que en cualquier momento podrían colapsar. Claro, y que no podemos ponernos en riesgo y no es que se espere que vaya a suceder otro temblor como decimos y subrayamos no se puede predecir, pero sí hay réplicas y que pueden... Y una réplica podría tirar una estructura que ya está dañada. Que ya está dañada, Exactamente. ¿Alguna recomendación que nos puedas compartir ya para finalizar? Dos cosas nada más. Una que realmente como familia nos enfoquemos a hacer un plan interno de protección y la parte de las alertas médicas que todos traigan el refugio. Gracias Omar Delgadillo, técnico en urgencias médicas. Gracias a ti. Gracias Jiménez Herrera, también técnico en urgencias médicas y licenciada en enfermería y obstetricia. Yo lo que les digo es que hay que levantar una oración a todas las personas que creemos en Dios. Yo me quiero despedir con este tema que podré el Padre Jesús, causa de Jesús y este... un Padre Nuestro para pedir por todos los que ya no están y por nosotros. Buenas tardes. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.